Hugo Chávez, una figura destacada en la historia de Venezuela, nació el 28 de julio de 1954 en el pequeño pueblo de Sabaneta. Situado en el estado Varinas, su infancia transcurrió en un entorno rural, rodeado de la belleza natural y la sencillez característica de esa región. Chávez se caracterizó por una combinación única de carisma, ideología y un compromiso inquebrantable con su visión para Venezuela. Introdujo reformas profundas, buscando restribuir la riqueza, nacionalizar industrias y empoderar a las comunidades marginadas. A través de su autoproclamada revolución bolivariana, buscaba crear una sociedad más equitativa e inclusiva. Pero todo esto terminó destruyendo uno de los países más hermosos y prósperos de Latinoamérica. En este video arrojaremos un poco de luz sobre los errores cometidos durante el mandato de Chávez. Y le mostraremos un poco de la vida del hombre que con una gran carisma y habilidad de narrativa, logró convencer a un país entero de seguirlo en busca de una vida mejor.